Hoy me quedan tus momentos Eres la cara más bonita que habrá Tenerte cerca ha sido el premio El más grande que he llegado a alcanzar No muero si no estás Y ya no estás Te pierdo y te me vas Te fuiste ya Porque ya no te tengo Eras mi vida y ya no estás Sé que ya no estás Que me castigue el cielo Por si algo hizo mal Sé que ya no estás Te llevo tan tan dentro Que ni el tiempo va a reinar Y no se va a curar Es que ya no te tengo Perdón si no te supe amar Siempre pienso aunque estés lejos Te juro que te puedo notar Cerca quedarán tus gestos Y tu carita de princesa Mi hermana Mi hermana Muero si no estás Y ya no estás Te pierdo y te pierdo y te perdón Te pierdo y te me vas Te fuiste ya Porque ya no te tengo Tú el amor Porque ya no te curras Mi vida y ya no estás Y sé que ya no estás Que me castigue el cielo Por si algo hizo mal Sé que ya no estás Te llevo tan tan dentro Que el tiempo va a reinar Y no se va a curar Es que ya no te tengo Y perdón si no te supe amar